¡Hey! ¡Hola Ana! ¡Feliz día! ¡Hola! ¡Gracias! Ana, feliz día. ¡Gracias! Ana, feliz día. ¡Gracias! No es un feliz día. Este 8 de marzo, en realidad, se conmemora la lucha constante de las mujeres por su participación en igualdad de género. Aunque muchas personas tengan como costumbre regalar flores o chocolates, su origen se enmarca en un contexto histórico e ideológico determinado por profundas desigualdades de género. En el año 1908, 129 mujeres murieron en una fábrica en los Estados Unidos, luego de que se declarasen en huelga por reducción de horarios y por mejoras salariales. El dueño ordenó cerrar las puertas del edificio o de la fábrica para que las mujeres desistieran, pero esto terminó mucho peor. Dos años después, en el año 1910, en Copenhague, un grupo de mujeres se reúnen para reforzar la lucha por el voto femenino. En el año 1917, un grupo de trabajadoras rusas se declaran en huelga para reclamar los estragos que dejó la Primera Guerra Mundial y por el voto femenino. Este día fue un 23 de febrero. Entonces, ¿por qué el 8 de marzo, si hay otras fechas? Los rusos, en realidad, utilizaban el calendario juliano. O sea, estaban en otra fecha. Para el resto del mundo que utilizaba el calendario gregoriano, el 23 de febrero, en realidad, era el 8 de marzo. Creo que les hice un embollere. ¿En la Argentina qué pasó? Las luchas femeninas siempre estuvieron y siguieron a la par de lo que estaba pasando en Europa. En el año 1924 se reglamenta la Ley de Trabajo Femenino, que se pedía mejor salario, mejoras horarias, licencia para amamantar y prohibición de despidos para embarazadas. En el año 1947 se consigue que la mujer pueda votar, como también pueda ser elegida como candidata. En el año 1991 la Argentina consigue ser el primer país en Latinoamérica en poder conseguir el cupo femenino legislativo. Y así como estas, también se pudieron lograr otras cosas más. Por eso, este 8 de marzo conmemoramos a todas aquellas mujeres emprendedoras, trabajadoras, luchadoras y seguidoras de sueños.